Hola a todos y bienvenidos a mi canal como ya todos saben soy Toñi y este es el canal de Toñi Álvarez Giela. Bueno hoy les voy a mostrar cómo he hecho yo el camino de mesa y para ello lo que hice fue diseñarme mi propio dibujo simplemente me lo pinté entonces para que nos entendamos cada cuadrado es un punto estos tres primeros son blancos los que he puesto con rayas es lo que he puesto de color blancos aquí hay seis y luego la formita que he puesto en el medio del camino de mesa pero no se ve así lo vamos a trabajar así el truco de este camino de mesa porque si no tendríamos que pasar el color este por detrás hasta llegar aquí tendríamos mucho recorrido entre el color el blanco y el color la mejor manera de trabajar esto es de la siguiente que es así para ello que tenemos que hacer medir nuestra mesa lo largo que queramos de mesa por ejemplo vamos a poner que esta es mi mesa vamos a medir lo que hace la mesa desde aquí hasta aquí y pongamos que tiene 100 centímetros pero además le vamos a añadir más 20 por un lado y más 20 por el otro por lo que por lo que por lo que nos da 140 centímetros entonces midan su mesa de lo largo y añadan 20 por cada lado pues vamos a empezar con 140 centímetros de puntos de cadenas no 140 o lo que a ustedes le den de puntos de cadena y como yo soy de las que aprieto la labor voy a empezar mi punto de cadena con ganchillo del tres y medio pero luego trabajaré con un ganchillo del tres y los colores que yo he elegido son el blanco y el marrón vale para ganchillos de tres aquí abajo lo pone es muy pequeñito pero bueno es para ganchillo de tres la lana es fina una lana fina vale pues venga vamos a empezar con la lana blanca pues lo dicho vamos haciendo puntos de cadena hasta tener los centímetros que necesitemos yo como aprieto la labor las estoy haciendo con el tres y medio cuando ya tengo los centímetros cambio y pongo un ganchillo del tres la primera vuelta un dos tres cuatro y en el quinto punto vamos a hacer un punto bajo una dos cadenetas y uno dos me salto de abajo y en el tercero punto bajo y otra vez una dos cadenetas abajo salto dos uno dos y en el tercero el punto bajo y así toda toda nuestros centímetros de cadeneta hasta llegar al final una vez lleguemos al final yo aquí he hecho una muestra cortita habrá gente que le coincida que digan pues si mira a mí me cabe me salto dos y en el último y habrá gente como a mí que no me ha coincidido pues si acabo aquí simplemente luego aprieto este ya está no pasa nada si le sobra una o dos cadenetas lo dejan aprietan bien nuestro nudo y como luego irán flecos pues no se verá pues nada les dejo con cadena todo lo largo ya saben dos puntos de cadena y en el tercero enganchamos con un punto bajo toda la fila llegando al final miren a mí me sobra uno pues bueno lo aprieto y ya está no se ve y ahora ya empezamos lo que es el dibujo hemos dicho que lo pondríamos así una dos y tres filas de blanco la primera fila van a ser todas las filas igual consiste en una de ida y otra de vuelta son dos filas vale pues venga vamos a por la primera fila muy sencilla subimos con tres puntos de cadena uno, dos, tres, giramos la labor y dentro de cada agujero que hemos hecho vamos a hacer tres puntos altos pasamos directamente al otro tres puntos altos este no cuenta el de las cadenetas no cuenta nos vamos al siguiente simplemente con puntos altos y así en cada hueco en cada huequecito vamos a hacer tres puntos altos sin separación ni nada pues venga otra vez les dejo con cadena hasta que acabemos toda toda nuestra hilera toda de puntos altos acabamos la primera fila con los últimos tres puntos altos en el último hueco siguiente fila uno, dos y subimos con tres puntos de cadena giramos la labor seguimos trabajando con puntos altos y ahora contamos uno, dos y en el tercero hacemos un punto alto dos cadenetas volvemos a coger hebra y en este caso al ser el primero en el mismo punto de donde salen las cadenetas de inicio ahí vamos a hacer el otro punto alto volvemos a coger hebra y volvemos a contar una, dos y en la tercera punto alto dos cadenetas cogemos y saltamos una y en la siguiente a partir de ahora es simplemente saltar una de abajo y punto alto repetimos cogemos hebra como sale de aquí contamos uno, dos siempre coincide en el primer punto que tenemos del hueco de abajo en el tercero ahí es donde hacemos nuestro punto alto las dos cadenas cogemos hebra, saltamos uno en el siguiente y así va a ser toda esta fila toda la fila igual punto alto, dos cadenas, retrocedemos uno y en el siguiente hacemos otro punto alto así que esta segunda fila consiste en hacer una especie de cruzo pues ahora, hasta el final llegamos al final de las cruces y nos queda hacer la última lo meteremos en el hueco de estas tres cadenetas que subimos al principio de la otra fila en ese hueco haremos el punto alto las dos cadenetas salto uno en el siguiente otro punto alto y en esta vuelta volveremos a hacer otro punto alto otra vez en el huequito y la siguiente fila va a ser los tres puntos altos subimos con tres puntos de cadena giramos la labor en el tercero buscamos el hueco que hicimos de la cruz aquí está la cruz y aquí está el hueco formado por dos cadenetas en ese hueco es donde vamos a hacer los tres puntos altos uno, dos y tres buscamos el siguiente hueco en ese tres puntos altos y esta fila repetimos como la primera tres puntos altos en cada hueco que encontremos toda hasta el final siguiente fila será la de la cruz lo que sí, acuérdense que cuando repetimos este de los tres dentro de la cruz en el último no lo hagan dentro hacen un, dos y el tercero encima busquen aquí la última cadeneta para que no les quede un hueco y hagan el tercero ahí y a partir de aquí ya sí que subimos nuestras tres cadenetas ahora sería del otro color, eh? giramos y empezamos a hacer un, dos, tres, la cruz vale? es lo único que nos tenemos que dar cuenta que es en la fila donde hagamos, pues eso nuestros tres puntos altos dentro de la cruz en el último uy, que me voy de la cámara en el último solo hacer dos y el tercero aquí por si no quedaría un hueco ahí feo venga, vamos haciendo y vamos cambiando de color pero como lo haremos? pues según nuestro dibujo bueno, mi dibujo a ver vamos a ajá aquí tenemos más o menos el dibujo hemos hecho estas tres filas que son de blanco y ahora yo según mi patrón un, dos, tres es que aquí cambiaré el color así que haré tres más de otro color y luego haré un, dos, tres, cuatro, cinco y seis filas otra vez de blanco y hasta la séptima no empezaré lo que es el dibujo así que nos vemos al empezar la séptima hay faena ya lo hemos hecho todo ahora empezamos con el dibujo es muy simple este dibujo muy sencillo uno blanco, dos color uno blanco, dos de color entonces coincide normalmente que empezamos por la cruz que les coincide? que empiezan con los tres puntos es igual cada tres puntos o cada cruz es un color así que ahora subimos las tres puntos de cadena y hacemos nuestro primer punto sería blanco en mi caso dos puntos de cadena y mi cruz tengo el primer punto que es este los dos siguientes es del otro color así que cambio de color entonces al cambiar de color aquí me he equivocado porque cambiar de color siempre se cambia cuando vas a acabar el punto así que lo cambio aquí cojo este color y voy a ir escondiendo el blanco y vamos a hacer nuestro siguiente dos puntos será de este color un, dos, tres aquí punto alto dos cadenas y me voy salto uno en el siguiente y hago el otro punto alto y la siguiente cruz ay que no tengo bastante lana vale vuelvo otra vez cojo un, dos en el tercero la primera cruz la segunda cruz perdón una dos puntos de cadena salto uno en el siguiente hago el otro punto a aquí he de cambiar de color así que lo cambio perfecto y ahora toca uno blanco un, dos en el tercero uno 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 dos vuelvo uno atrás y cambio de color ay y hago la otra cruz que lío me estoy formando ahora aquí hubiese cambiado otra vez de color porque es uno blanco dos marrones uno blanco aquí cambio el color dos marrones uno blanco dos marrones uno blanco uno blanco si han elegido otro color pues el color que elijan y el otro uno y dos y esta será la parte de atrás vale vamos a hacer toda la fila y en la vuelta miramos como esconder los hilos bueno yo he acabado y a mí me acaba con con estos dos no me coincide porque como no hemos contado puntos que lo hemos hecho por centímetros pues esto les va a pasar a muchas de ustedes que al principio sí que lo empezamos muy bien pero al final pues como acabe el mío acaba con los dos los dos de color pues bueno pues los dos de color he hecho la cruz y me falta hacer el último punto alto que recuerden que era en el mismo hueco aquí y aquí es donde cambio el color porque yo voy a empezar con blanco y blanco así que subo mis tres puntos de cadena giro la labor y ahora es donde tenemos que empezar a esconder los hilos a traernos los hilos así que este de aquí me lo traigo lo pongo por aquí arriba y ahora me tocan hacer los tres puntos altos es verdad pues aquí tengo el hilo lo voy a esconder para ir llevándomelo uno dos y tres puntos altos tengo tengo este el siguiente también me va de blanco a mí pues me sigo trayendo el hilo y hago mis tres puntos altos uno dos y en el tercero uno cambio el hilo cambio el color y me traigo el marrón y ahora me toca un marrón pues escondo el blanco era lo único que quería que ustedes tuvieran en cuenta el cambio de color y cómo esconderemos las hebras vale el cambio de color siempre es en el último ahí es donde hacemos el cambio de color por lo demás es todo el rato igual ya sabiendo cómo se hacen los dos puntos y cómo tenemos que cambiar el color para que no se note tanto la hebra ya tenemos la lava puesta así que ahora simplemente aquí les dejo mi dibujo si es el que quieren hacer y recuerden que cada cruz es el color oscuro y cada punto blanco pues es el color clarito así que si quieren hagan una captura de pantalla y si no hagan su propio esquema y ya tenemos nuestro camino de mesa una vez acabado si prefieren pueden ponerle flecos a ambos lados del camino de mesa pues como siempre muchas gracias por haber estado conmigo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial gracias